Hoy tenemos con nosotros a Ana Carrasco, sin duda una pionera mujer en el mundo del motociclismo y estamos encantados porque justamente la semana pasada ganó el mundial, así que queremos que nos explique un poquito y sobre todo que nos hable de ella, humanizarla y como es una chica súper cercana, conocerla un poquito más. Bueno Ana, antes que nada felicidades porque has vuelto a ganar el mundial, explícanos un poquito esta semana pasada. Muchas gracias, la verdad que súper contenta, al final fue hace unos días y la verdad que aún no he tenido mucho tiempo de asimilarlo, pero sobre todo contenta de haber podido ganar otro título después de unos cuantos años y de unas cuantas lesiones por el camino, así que súper feliz y disfrutando mucho del momento. Eso te iba a preguntar porque sufriste una lesión grave, ¿fue muy determinante en tu carrera? Bueno, fue una lesión difícil porque también las lesiones de espalda suelen ser largas de recuperación, al final te apartas mucho tiempo de la competición y volver a las carreras y volver a ser competitiva me supuso un tiempo y la verdad que sí que ha sido la lesión más difícil de mi carrera deportiva, pero bueno, he trabajado mucho estos años, he pasado por momentos complicados, también tuve otra lesión en la pierna el año pasado que también fue complicada, entonces bueno, venía de tres, cuatro años difíciles de lesiones, de resultados que no eran los que quería y la verdad es que bueno, este año volver a ganar carreras y volver a ser campeona del mundo me sabe muy bien. Y relacionado con estos momentos culmens o estos momentos determinantes en tu carrera como deportista, ¿trabajar la salud mental? Pues no mucho, la verdad. Sí que soy una persona que por lo general soy bastante positiva, intento rodearme de gente que me ayuda a ser mejor en el día a día y también tengo mucho apoyo por parte de mi familia, mis amigos, entonces creo que tengo un entorno que me ayuda mucho a salir de los malos momentos, siempre tengo gente apoyándome, entonces creo que eso me ayuda y también el hecho de que al final en mi mente todo se soluciona con trabajo, así que cuando paso por momentos difíciles pues me centro mucho en el trabajo del día a día para intentar volver a ser competitiva otra vez. ¿Tienes mucha presión? ¿Te sientes muy en el foco? A veces, pero lo llevo bastante bien, al final empecé muy joven en el campeonato del mundo, con 16 años, hace un montón, y sí que en ese momento me era mucho más difícil de gestionar, ahora a día de hoy pues también he cogido la experiencia, le doy la importancia justa a cada cosa y sí que bueno, a día de hoy el tema de la presión es algo que no me preocupa mucho porque al final soy consciente de que la que más se presiona a sí misma soy yo, entonces el resto pues tampoco le doy demasiada importancia. ¿Cómo te sientes al influir a tantas mujeres? Porque sí es cierto que hace unos años, unas décadas inclusive, es verdad que no había referentes femeninos, entonces ¿cómo te sientas que venga una niña y te diga oye que soy tu fan, me encantas, yo también quiero competir como tú? Pues un orgullo la verdad, porque cuando yo empecé a competir no tenía ningún referente femenino dentro del mundial, siempre me fijaba en los chicos porque al final eran los que estaban compitiendo en el mundial en ese momento y yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, ya te digo, cuando empecé en el campeonato del mundo era como raro ver a una chica dentro del mundial, era difícil de gestionar para todo el mundo y a día de hoy es como algo normal, de hecho incluso este año ha sido el primer campeonato del mundo femenino de la historia y yo creo que todo esto se ha conseguido con el movimiento que hemos ido haciendo en los últimos años, los resultados que hemos ido consiguiendo, el título también de 2018 que creo que fue un paso adelante muy grande para la mujer dentro del motor, así que bueno, para mí es un orgullo sobre todo el haber podido con mi carrera deportiva abrir puertas para que otras pues tengan el camino un poco más fácil. Y separando esa vida deportiva de Ana Carrasco, ¿cuál es tu hobby favorito? ¿Qué sueles hacer cuando eres una persona más de a pie? Pues lo normal, lo que para la gente es normal, es lo que a mí me gusta hacer, al final siempre que tengo tiempo libre pues intento pasarlo con mi familia, mis amigos, el simple hecho de ir a cenar con mis amigos, ir al cine, las cosas normales que para la gente no tienen importancia, para mí al final son un poco lo que más valoro porque durante la temporada siempre paso mucho tiempo fuera, de casa, veo poco a mi familia, veo muy poco a mis amigos, entonces pues me gusta ir a mi pueblo y hacer las cosas normales que hacía cuando tenía 15 años. Porque eres murcianica, eres del pueblo, eres de Cejín, explícame un poquito cómo fue salir del pueblo y ahora hemos estado hablando previamente que estás viviendo ya en Barcelona, ¿cómo es ese cambio para ti? Pues fue un cambio muy grande porque, bueno, ya te dije, gané el título en 2018, en 2019 me tuve que ir un poco obligada a vivir a Barcelona y ya te digo, tenía 20, 21 años y salir de vivir en casa de mis padres que me lo hacían todo y haber estado siempre en mi pueblo con mi familia, pues a verme sola y vivir sola y tener que hacerlo todo yo, fue un cambio grande. Al final sí que a nivel deportivo fue un cambio a bien muy grande porque sí que allí tengo mucha más facilidad para entrenar, en muchos más sitios, tengo mi entrenador allí, entonces pues como todo más fácil en el día a día, pero sí que el cambio de tener que irte de tu casa tan joven y un cambio tan grande pues no fue del todo fácil al principio. ¿Y qué lugares y sitios nos recomiendas de Cejín? Uy, ¿de Cejín? Pues no sé, a mí es que me gusta mucho comer, entonces... Bueno, eso, ¿a quién no? Por eso te recomendaría, pues yo que sé, el Bar Sol, por ejemplo, para mí es mi sitio favorito de Cejín, el típico sitio que si voy a Cejín voy a ir a cenar ahí y yo que sé, así de primera se me ocurre eso, no sabría decirte mucho más. Y volviendo a tu carrera profesional, ¿cómo sientes a tu equipo? ¿Lo ves como una segunda familia? Porque al final no eres solo tú, también tienes preparadores, tienes un gran equipo detrás. Sí, al final, bueno, para un piloto hay como el equipo de casa, por así decirlo, que al final es mi entrenador, es mi manager, la gente que trabaja conmigo cada día y luego tengo el equipo en las carreras que también depende del año, siempre vamos cambiando un poco de gente, de equipo, depende del campeonato, pero sí que considero que la gente, sobre todo, que está conmigo en el día a día son mi familia o incluso más, porque al final se dedican cada día a intentar que yo mejore, que me encuentre bien físicamente, que esté preparada mentalmente cuando voy a competir, entonces para mí son fundamentales a la hora de, tanto en el día a día como en la competición y luego también con el equipo de carreras, pues también es muy importante el sentir que tiene un poco esa conexión, que vamos todos un poco remando en la misma dirección y la verdad que, bueno, este año el equipo que he tenido ha sido súper bueno porque me han ayudado un montón a poder rendir siempre al 100%, a intentar siempre sacar el máximo partido de cada fin de semana, así que la verdad que estoy agradecida con ellos también porque, bueno, yo creo que sin este equipo hubiera sido difícil ganar el título. Y ahí también interviene mucha comunicación, mucha relación, habréis tenido seguro muchas confrontaciones, pero es el hecho de hacer equipo. Sí, al final en la competición siempre hay mucha tensión entre uno y otro, es difícil que pase un año y no hayas tenido ningún enfrentamiento con nadie del equipo, pero sí que en ese sentido también pues la experiencia ayuda mucho. Ahora pues soy mucho más calmada que antes, tengo más paciencia, también conforme te haces más mayor te sabes expresar mejor y entonces pues sí que la relación personal con la gente en el trabajo también es mucho más fácil de llevar. ¿Y qué es para ti la UCAM? Pues para mí la UCAM es un apoyo grandísimo porque empecé en la UCAM en 2015, tenía 17 años y mira por dónde vamos. Al final han sido, bueno, de las primeras personas que creyeron en mí fue el presidente que me empezó a ayudar, ya te digo, súper joven cuando apenas había llegado al campeonato del mundo y para mí la UCAM ha sido un apoyo grandísimo durante toda mi carrera deportiva. También siempre han estado en los malos momentos que es muy fácil estar en los buenos, pero en todos estos años pues he pasado por momentos complicados y la UCAM siempre ha sido un apoyo fundamental. Y así fechas importantes para que ya atachemos en el calendario, ¿qué te espera ahora mismo en estos próximos meses? Pues ahora mismo espero descansar un poco. Ya le digo, el fin de pasado termine el campeonato, ahora ya estoy un poco... Pero contenta, oye. Sí, muy contenta, muy contenta. Pero tengo ganas de poder descansar un poquito, recuperar fuerzas y ya de aquí a un mes o así empezaré con la pretemporada de la temporada que viene que espero, bueno, que sea otro buen año. Oye, ¿y qué canción te anima después de una carrera o incluso antes? ¿Qué canción te motiva y dices me voy a poner esta canción a tope y voy a darlo todo en esta carrera? Tengo varias, porque depende también un poco del día y tal, pero así las que suelo escuchar en las carreras normalmente son de Nach, tipo leyenda... Eso sí que es una leyenda, Nach. Sí, sí, sí. Y canciones, tengo dos o tres canciones así que son mis favoritas de él que me motivan mucho así cuando voy a competir. Madre mía, me acabas de desbloquear un recuerdo completamente. Te lo vas a poner esta tarde. Sí, 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 a mí me encantaba Nach. Bueno, y para finalizar un poquito me gustaría que lanzases un mensaje para todos esos jóvenes que te están viendo y ya te digo, muchas mujeres, que gracias a ti pues al final eres todo un referente. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Es posible? ¿Es solo un factor suerte? ¿Mucho trabajo? Bueno, yo les diría que para mí todo en la vida es trabajo. Está claro que independientemente de lo que quieran hacer, el talento es importante, pero es mucho más importante el trabajo que pone en el día a día, la actitud, las ganas de superarte a ti mismo. Entonces, para mí no hay cosas imposibles porque al final el trabajo te ayuda a poder llegar poco a poco, a tener oportunidades y al final cuando estás trabajando cada día siempre estás preparado para aprovechar la oportunidad cuando llegas. Así que para mí el trabajo es la base fundamental de todo. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias. Y al final, pues mira, todas las carreras llegan a su fin y la tuya, estupenda. Y espero que te aguarden un montón de éxitos más. Y nada, para todos los que nos estáis escuchando, seguir a Ana, os invito, y que sigáis atentos a los demás episodios. Nos vemos. Muchísimas gracias.